Bueno, pues estamos aquí en el buceo automovilístico de Magra donde hemos venido a hacer el Fotos y Tweets 05 al primero al que por fin yo puedo asistir Aquí ya están los fotógrafos preparando Pero es que me he quedado impresionada Allí está Boris poniéndonos bellas A mí como veis ya me ha puesto divina de la muerte con estas ondas a la Verónica Lake Pero es que sobre todo lo que me ha parecido una verdadera pasada son los coches que hay aquí a cada cual más bonito Yo sabía que había aquí un buceo automovilístico pero jamás podía imaginarme que había cosas tan espectaculares Así que dejadme que os doy un pasito breve Bueno, este yo no sé si bonito o bonito es la palabra Un poquillo... Vistoso y luminoso Con poco como para Jesús Jesús Gil, ¿no? Un poco más Jesús Gil Efectivamente O Trentorio, que decía él La versión es Barofsky de un coche, ¿no? Que es un Rolls Royce, según nos cuentan aquí Pero es que hay verdaderas preciosidades Por todos lados Y el blanco se alquila Este se alquila Bueno, aquel blanco, que es una maravilla Se puede alquilar Así que ya sabéis, si queréis vacilar de coche preciosísimo Este es el sitio Pero dejadme, no os lo voy a poder enseñar todo Hola Espero que al menos os enseñe Aquí la jefa, Maripi Romero Que viene divina de la muerte Aquí rodeada de bellezones ¿Qué pasa? ¿No empiezas? ¡Qué guapa está! ¿Has visto? Espera, que voy a seguir dando el turno y ahora vuelvo Buenas Y aquí Bueno, pues mirad este con las puertas de gaviota Este Mercedes A ver, ¿cómo se llama el modelo? Mercedes Alemania De 1956 Nosotros, lógicamente, estamos aquí en un evento Pero bueno, la verdad es que la entrada de esto Yo creo que merece la pena Porque son seis eurillos de nada Y uno se puede perder aquí Toda la tarde Viendo estas auténticas joyas Una detrás de otra O sea, ya os digo Es una pena que no os voy a poder enseñar todo Pero al menos así Espero que os animéis Aquí otro for Un poquito peculiar Este es un adorno muy característico De estas fechas Que acabamos de pasar Halloween Este, no sé si es un Bentley O nuevamente es un Rolls Un Lincoln Lincoln Barracuda También, como veis Tenemos algunos coches de carreras Y aquí tenemos otro Pues perfecto De Glittering También entero brillante Que es otro Ford Ford USA De 1934 Yo creo que con esto Os hacéis una idea Bastante precisa De todo lo que podéis encontrar por aquí No os lo perdáis Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.